¿Por qué Satanás perturba tus sueños? El momento en el que tú vas a descansar de todo el trabajo que existes en el día, ¿por qué hay tanta perturbación? ¿Por qué tienes tantos sueños extraños? Sueños que te atormentan, sueños que te roban la paz, te roban la tranquilidad, no duermes o sufres de insomnio o tienes ataques de brujos, de hechiceros, de demonios, de espíritus, de brujas. De brujos en tus sueños. Mire, yo quiero dejarle algo bien claro y es algo que usted tiene que empezar a valorar desde hoy, desde esta enseñanza que te estoy dando, porque tus ojos espirituales se van a abrir. Satanás sabe lo que Dios hace mientras tú duermes. Te lo voy a repetir otra vez porque es muy importante que tú entiendas lo que hoy te voy a enseñar. Satanás sabe lo importante que son tus sueños y lo que Dios hace en ti y en mí mientras dormimos. Mire, nuestros sueños no son cualquier cosa. Hay personas que no dan importancia a sus sueños. Hay gente que se trasnocha. Hay personas que en vez de estar descansando, están haciendo otras cosas, están perdiendo la oportunidad de que Dios haga algo en tus sueños. Mire, la noche es para dormir. El Señor estableció la noche para que tú y yo vayamos a descansar, a dormir. ¿Por qué? Porque es una oportunidad que Dios tiene diariamente para hacer tres cosas en ti y en mí. Ahora, Satanás va a buscar porque es que él sabe que tus sueños tienen una importancia tremenda en el mundo espiritual. Tus sueños no son tanto o no son algo tan natural, no son más natural que espiritual. Tus sueños son más espirituales que naturales. Es por eso que la ciencia no ha podido entender, comprender, ir al fondo, ni poder estudiar concretamente la cuestión de los sueños, del soñar. La psicología se queda corta para tratar de describir todas estas cosas, aunque tengan argumentos y filosofías acerca de los sueños. Los sueños son algo totalmente divino y Satanás los ataca. Satanás busca perturbar tus sueños porque él sabe que en ellos, en ellos suceden tres cosas importantísimas de parte de Dios. El Espíritu Santo tiene una tarea, una misión poderosa en nuestras vidas mientras nosotros dormimos. Mira, necesitas entender que tus sueños son más espirituales que carnales, que humanos, que naturales. Tus sueños son algo total y completamente sobrenatural, sobrenatural. Es un es un tiempo en el que tu cuerpo sigue trabajando, pero tu alma y tu espíritu están en otra dimensión, en otra dimensión. Escucha esto, lo que te voy a decir, la tarea o el trabajo que Dios hace cada noche en nuestras vidas es muy importante para el resto del día que a nosotros nos toca en lo en lo que estamos despierto. El resto del día donde a nosotros nos toca estar despiertos, el Espíritu Santo, nuestro Dios Todopoderoso en la noche empieza a hacer todo el trabajo que a nosotros nos va a ayudar. Para estar despiertos en el día, bendito sea el nombre del Señor y por eso hoy te quiero enseñar a cómo orar para dormir tranquilo. Ya he hablado algunas cositas de estas, pero te voy a dar hoy tres pasos importantes, tres cosas, pero demasiadamente importantes que Dios hace mientras tú y yo dormimos. Cuando llega la noche que vamos a descansar, entonces ya tienes que ir comprendiendo la razón por la cual Satanás te ataca, por la cual los brujos te atacan, por la cual lo tienes sueños, donde se te aparecen brujas, tienes pesadillas. Este los demonios tratan en cubo y su cubo tratan de infiltrarse en tus sueños y a perturbarte, hacerte perder la paz en tus sueños. Mira, la mayoría de personas que a mí me escriben, la mayoría, por no decir un 85 por ciento de personas, son personas que me escriben y me llaman donde me dicen que no pueden dormir, que sus sueños son perturbados, que les persiguen cosas, que sueñan con gusanos, que sueñan con brujas, que sueñan con demonios, con Satanás, con oscuridades. Hay personas que me dicen estaba soñando que estaba metido en un cuarto, metida en un cuarto y no podía salir, no me podía despertar. Miren, eso se llama perturbación en tus sueños. La Biblia es clara y si los sueños, el soñar, el dormir no fuesen importantes para nuestro Dios, no existiera el Salmo 4 8. Te voy a leer nuevamente, como siempre lo he leído en estos temas, pero hoy quiero que aprendas a cómo orar para dormir tranquilo de una vez por todas. Vas a dormir tranquilo, tranquila. Tus sueños no van a ser nunca más perturbados. Mire, yo desde que soy cristiano, yo le doy testimonio desde que yo oro de esta manera, desde que yo he comprendido la importancia de mis sueños, la importancia cuando yo voy a dormir, desde que yo he entendido eso, yo duermo en paz. Oiga bien lo que le estoy diciendo. Tus sueños deben ser en paz porque tres cosas hace el Espíritu Santo cuando tú duermes y aún cuando sueñas debe suceder esta cosa. Pero primero déjame leerte lo que dice el Salmo 4 8 que creo que ya tú te lo debes saber de memoria. El Salmo 4 8 dice en paz. Oiga esa palabra en paz. Me acostaré en paz, en tranquilidad, sin tormento, sin perturbaciones, sin demonios en ellos, sin filtrados, sin brujas metidos en mis sueños, sin ataques. No, no, no. Mire, hay gente que me dice es que yo hago guerra espiritual en mis sueños. No, tus sueños no son para ser guerra espiritual. Qué pena. Y yo sé que muchos me van a llevar la contraria. Tus sueños no son para ser guerra espiritual. Hoy te voy a enseñar para qué son tus sueños, para qué te sirve a ti dormir en paz. Y este Salmo dice, este Salmo lo dice 4 8 Salmo 4 8. En paz me acostaré. Cómo te debes acostar? Diga conmigo en paz. Otra vez repítalo. Yo me voy a acostar en paz y dice Aleluya. Y así mismo dormiré. Me voy a acostar en paz y así mismo dormiré. O sea que el resultado de acostarse en paz, dormir en paz es soñar cosas de paz, porque claro la Biblia dice que los frutos de lo que tú siembras habla sobre los frutos de lo que tú siembras. Si tú siembras paz en tu corazón, si tú siembras paz al acostarte, los sueños son los frutos de acostarse y dormir en paz. Son mis sueños. O sea que lo que yo voy a soñar va a ser el resultado de la manera como yo me acosté y dormí mi sueño, lo que yo voy a soñar. Yo no voy a soñar con brujos, con brujas. No diga conmigo. Yo no tengo tiempo para esas cosas. Yo voy a soñar cosas agradables. Yo voy a soñar con cosas que me bendigan, no que me atormenten. Yo voy a soñar con cosas que me fortalezcan, no que me debiliten. Yo voy a soñar con cosas que me den paz, no que me den miedo. Si esos son tus sueños, tú estás orando mal, te estás acostando mal y estás durmiendo mal. Y como resultado vas a soñar mal. Mire, la mayoría de ustedes tienen perturbación en sus sueños. ¿Por qué? Santo es el nombre del Señor. Porque tus sueños tal vez están siendo atacados porque simplemente Satanás sabe la obra del Espíritu Santo en tus sueños. Y por favor, quiero que anotes esto, porque tres cosas suceden en tus sueños. Hay personas que me dicen, ah, pero es que este pastor repite mucho las cosas. Necesito repetirlas una y otra vez para que me entiendas. El apóstol Pablo decía, no me canso de repetirle las mismas cosas. Si son para bendecirlo en toda esta enseñanza, se las estaré repitiendo para que las entiendan. Porque hay personas que no entienden las cosas y hay que repetírselas una y dos y las veces que sea necesaria. Así que esa gente que me dice, pero deja de repetir tanto. Tengo que repetirlo. Tal vez tú si lo entiendes de una, pero hay otros que necesitan que se les diga dos y tres. Y yo tengo esa paciencia. No se preocupen. Ustedes no se carguen. No se incomoden. A mí no me a mí no me fastidia. A mí no me cansa repetir las cosas las veces que sean necesarias para mis hermanos en Cristo, para que puedan entender lo que les quiero enseñar. Alguien me dijo, pero es que ya yo entendí. No repita tanto lo mismo. Tengo que repetirlo porque hay otros que necesitan entender lo mejor. Bendito sea el nombre del Señor. Así que tres cosas hace el Espíritu Santo en tu vida y en mi vida mientras dormimos. Y esa es la razón por la que Satanás te ataca, te tira duro. Al otro día no te levantas tranquilo, no te levantas en paz, te levantas estresado, te levantas enfermo, te levantas debilitado. Entonces, tres cosas. La primera cosa que el Espíritu Santo hace en tu vida cuando tú te vas a acostar, como dice el Salmo 4 8 en paz me acostaré y asimismo dormiré porque solo tú, Jehová, me haces que vivir confiado. La primera cosa que tú debes orar y que hace el Espíritu Santo mientras tú y yo vamos a dormir es que el Espíritu Santo fortalece tu espíritu, fortalece tu espíritu mientras tú duermes, le da fuerza, lo fortalece mientras tú estás durmiendo. Mira, tu espíritu, el espíritu humano, tu espíritu que el Espíritu Santo fortalece mientras tú duermes. Mira, tu espíritu es como la antena que permite que la señal de la presencia de Dios llegue a tu alma. El espíritu humano, tu espíritu, tu espíritu es como es como una antena, una antena que está recibiendo la señal de la presencia de Dios. Ahora, si tu espíritu está debilitado, es como cuando tú tratas de encontrar la la emisora en el dial, allí en la radio y la señal es muy débil. ¿Cómo se va a escuchar? Va a escucharse mucho ruido, no va a haber claridad, no va a haber nitidez. Tú tratas, entonces tú mueves el radio para una y otra parte buscando la señal fuerte. Así pasa con nuestro espíritu, nuestro espíritu es la antena donde llega la señal de la presencia de Dios para alimentar nuestra alma. Ahora, si tu espíritu, tu espíritu está debilitado, óigame bien, está debilitado. La presencia de Dios va a ser escasa en tu vida, la voz de Dios va a ser escasa en tu vida. Entonces, porque el Espíritu Santo necesita en las noches trabajar en ti para fortalecer tu espíritu, fortalecer tu espíritu y que la voz de Dios, la presencia de Dios llegue clara y fuerte a tu alma y tú puedas entender la voz del Señor. Tú puedas entender y recibir la presencia de Dios. Tú puedas tener discernimiento de Dios para entender las cosas que se mueven a tu alrededor. ¿Por qué Satanás busca atacar tus sueños? Porque él necesita debilitarte espiritualmente mientras duermes. Mira, hay gente que en vez de levantarse gozosas en la mañana se levantan tristes. ¿Qué pasó en la noche? No te pudo fortalecer el Espíritu Santo, tu espíritu. Y te levantaste triste. Hay personas que en la mañana se levantan sin ganas de nada, ni de orar, ni de leer la Biblia. Los domingos en la mañana para ir al culto. ¿Qué problema? Mire, le voy a le voy a hacer esta pregunta. Cuando usted se levanta en la mañana, los domingos, usted se levanta contento, con ganas de ir a la iglesia. ¿Usted se levantó feliz de esa cama o usted sintió como que un fastidio? Ay, me toca levantarme y el culto temprano. Yo quiero seguir durmiendo. El Espíritu Santo no te pudo fortalecer mientras dormías. No te pudo fortalecer. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué hace el Espíritu Santo cuando yo duermo? Lo primero que hace es fortalecer mi espíritu. Tú oiga bien lo que le estoy diciendo. Satanás no quiere que el Espíritu Santo te fortalezca en las noches, fortalezca tu espíritu. Entonces, cuando estás teniendo esos sueños, esos ataques, los demonios se infiltran en tus sueños. Sueñas con brujas, con demonios. Es porque Satanás está impidiendo en tu vida, no al Espíritu Santo, no en tu vida, porque eres tú y yo quien le damos la oportunidad al Espíritu Santo para que él fortalezca nuestro espíritu. No es tu espíritu. Ahora, como tú no le pides al Espíritu Santo cuando te vas a acostar, tal vez tú no conocías esta forma de orar, pero hoy las estás conociendo conforme al Salmo 4 8 que en paz me acostaré. Entonces, cuando te acuestas en paz y tú le oras al Espíritu Santo, hay gente que dice que al Espíritu Santo no se le puede orar. Eso es falso. El Espíritu Santo es Dios, así que tú le puedes pedir al Espíritu Santo, tú le puedes pedir al Espíritu Santo porque el Espíritu Santo es el otro Consolador que Jesús dijo que el Padre enviaría para que estuviese con nosotros. Él es el otro Consolador. Eso lo dice el Evangelio de Juan, alabado sea el nombre del Señor, donde Jesús dice yo me voy a ir, pero viene otro Consolador, otro Consolador. En el Evangelio de Juan, bendito sea el nombre del Señor, que por cierto, estoy escribiendo un libro que se llama mi amigo, el Espíritu Santo. Aleluya, que muy pronto va a salir el mismo Señor Jesús escribe y dice en el capítulo 14, perdón, capítulo 15 del Evangelio de Juan, verso 26, dice. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. O sea, Jesús habla de que él enviará a otro Consolador. Bendito sea el nombre del Señor. Dice que cuando él venga, cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, Jesús enviará al Consolador. Él tendrá una obra específica. Aleluya. La obra del Espíritu Santo será la obra o el trabajo de fortalecernos, guiarnos, enseñarnos y recordarnos. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, oiga bien, oiga bien, Satanás sabe que el Espíritu Santo en las noches, cuando tú duermes, quiere fortalecer tu espíritu para que tú en las mañanas te levantes contento, alegre, con ganas de buscar a Dios. ¿Qué hace él? Va a tratar de que tú no le des esa oportunidad al Espíritu Santo para él hacer esa obra. Al tú no darle esa oportunidad al Espíritu Santo, permitir que él haga ese trabajo. Entonces, por eso, tus sueños están siendo perturbados, atacados, infiltrados. Estás teniendo sueños de todo tipo. Y lo que menos está sucediendo en ti en ti es el Salmo 4, 8. Acostarte en paz y dormir en paz y como resultado soñar en paz. Entonces, cómo debes orar antes de acostarte? Lo primero que debes decirle al Espíritu Santo es Espíritu Santo. Yo te pido que tú hagas tu obra en mí mientras yo duermo. Mira el sello de tu oración, lo último que tú debes decir antes de acostarte a dormir y ya de suspender para tirarte a la cama y dormirte es decirle Espíritu Santo. Espíritu Santo, yo quiero, o sea, tú das la autorización, yo quiero que tú hagas tu obra en mí mientras yo duermo. Cuida mis sueños mientras yo duermo. Escribe eso, escríbelo para que no se te olvide. Tú le vas a dar a decirle al Espíritu Santo, Espíritu Santo, yo te permito, Espíritu Santo, que tú hagas tu obra en mí mientras yo estoy durmiendo. Espíritu Santo, cuida mis sueños mientras yo duermo. Y entonces lo primero que le vas a decir al Espíritu Santo es Espíritu Santo, mientras yo esté durmiendo, fortalece mi espíritu, fortalece mi espíritu, que mi espíritu pueda sentir, pueda discernir, pueda comprender, escuchar la voz de Dios, su presencia, que el Padre, aleluya, pueda ministrarme, el Hijo pueda ministrarme, que tú, Espíritu Santo, me puedas ministrar. Tú le estás dando autorización al Espíritu Santo. Alguien me dirá, pero ¿por qué autorización? Porque es que el Espíritu Santo no hace nada, nada a la fuerza en nadie. Esto es algo voluntario, algo voluntario. Tú eres el que le dices al Espíritu Santo, haz tu obra en mí. Cuida mis sueños mientras yo duermo. Fortalece mi espíritu mientras yo duermo. Entonces la primera parte de la oración que tú debes hacer es esa. Espíritu Santo, yo permito que tú hagas tu obra en mí. Te pido que cuides mis sueños y que fortalezcas mi espíritu mientras yo duermo. Pídele fortalece mi espíritu mientras yo duermo. Entonces, este inicio de la oración es Espíritu Santo, yo te permito, yo te pido que hagas tu obra en mí mientras yo duermo. Lo primero. Lo segundo, Espíritu Santo, cuida, cuida mis sueños mientras yo duermo. Lo tercero de la oración es que es la parte ya para entrar. Aleluya en contexto es Espíritu Santo santifica mi espíritu mientras yo duermo. Santifícalo, fortalécelo. Perdón, fortalece mi espíritu mientras yo duermo. Espíritu Santo fortalécelo. Que cuando yo me levante tenga ganas de buscar a Dios, que cuando yo despierte en la mañana quiera alimentarme de la palabra, quiera orar, tenga el deseo de ir a los cultos, levantarme temprano para ir a la dominical o para ir a la hora del culto o para ir al ayuno o para ir a la oración. Aleluya. ¿Cuántos de ustedes se levantan fastidiados? Ay, ay, no. Hasta para ir al trabajo, para ir a hacer algunas compras, el fastidio, el cansancio. Eso fue porque Satanás atacó tu espíritu, porque la Biblia dice Aleluya que miren lo que dice la palabra en Romanos 826. ¿Qué dice Romanos capítulo 8, versículo número 26? Dice algo, algo muy, muy poderoso que usted debe, debe leerlo a cada rato y debe confesarlo en su oración cuando se acuesta a dormir. 826 dice Romanos 826 dice y de igual manera el espíritu habla del Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Es por eso que cuando tú oras en la noche que te vas a acostar, tú debes decir al Espíritu Santo fortalece mi espíritu mientras yo duermo, fortalece mi espíritu mientras yo duermo. Entonces, ese es el inicio de tu oración. Primero, pedirle al Espíritu Santo que haga su obra en ti mientras tú duermes. Lo segundo que debes decir al Espíritu Santo es que cuide tus sueños mientras tú duermes. Lo tercero que debes decirle al Espíritu Santo es fortalece mi espíritu mientras yo duermo. Él lo va a fortalecer. Lo siguiente que debes pedirle al Espíritu Santo es que santifique tu alma, santifica mi alma mientras yo duermo. Mire, la Biblia dice que la obra específica del Espíritu Santo es santificarnos. Santificarnos sabía eso la obra, mira, la obra principal del Espíritu Santo en nuestras vidas para salvación de nuestras almas es santificarnos cada día. Ahora, qué buen momento que en la noche cuando tú estás durmiendo, que él va a santificar tu alma. Mira, en qué está relacionada tu alma con el Espíritu Santo, tu alma, en ella están tus decisiones, en ella está tu voluntad. Mira, él necesita santificar nuestra alma porque muchas veces hacemos cosas que a Dios no le agrada, que a Dios no le agrada, que van en contra de la palabra del Señor. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo en las noches mientras dormimos? Nuestra alma, él trata con ella, él trata con nuestra alma, le empieza a limpiar. Es como es como darle un baño, un baño a nuestra alma mientras tú y yo dormimos en la noche. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Por ejemplo, en el día hubieron contaminaciones. Escuchaste cosas, hablaste cosas, te airaste, cogiste rabia, dijiste muchas cosas, tal vez hasta pecaste, tal vez vino gente y te contaminó, contaminó tu alma. Por eso es que a veces en la mañana, cuando te levantas, tienes ganas de morirte, sientes que no puedes, que ya no eres capaz, sientes que ya eso no tiene solución, ya sientes de que eres un fracaso, de que no sirves para nada, de que nada te va a salir bien. Por eso es que no te levantas en la mañana y dice, ay, hoy va a ser peor que el día de ayer. ¿Qué pasó? No permitiste que el Espíritu Santo te santificara, te santificara. Mira qué hermoso es levantarse cada mañana, cada mañana y presentarnos delante del Señor y que, aleluya, el Señor, bendito sea el Señor, nos pueda bendecir. Por ver en nuestras vidas que hay una limpieza hermosa y maravillosa. Mira, yo no sé, pero yo lo experimento todas las mañanas, todas las mañanas. Yo no sé cuántos cuando se levantan se sienten como como si cuando se acostaron a dormir, alguien les quitó una cantidad de peso de encima, como que cargas y cargas y cargas y cargas. Se te quitaron y te levantaste y ni siquiera te acuerdas de lo que pasó ayer, del problema que sucedió. Y tú te levantas como con una paz, con una limpieza. O sea, te sientes bien, te sientes sano, te sientes como limpio, te sientes como puro. Ahora, no solo porque te sientas, es porque estás limpio, estás en un estado de pureza, porque el Espíritu Santo te santificó, te purificó, te limpió, te lavó mientras tú estabas durmiendo. Qué gran oportunidad, aleluya, cuando nosotros nos acostamos a dormir, que el Espíritu Santo haga esa obra en nuestra vida de santificación, que él nos limpie, nos lave. Mira, todas esas dudas, todos esos conflictos, todas esas batallas mentales. Tú te levantas en la mañana y te levantas tranquilo, tranquila, aún sabes, te levantas con fe, te levantas con fe, te levantas con ganas de seguir echando para adelante, de seguir luchando. Te levantas con ganas de seguir avanzando, de seguir orando, de seguir creyendo a las promesas del Señor. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué te levantaste con esa actitud? Porque el Espíritu Santo pudo santificar tu alma, la limpió, le dio, mira, la lavó toda, aleluya, y por eso te levantas de otra manera. Pero cuando el Espíritu Santo no puede hacer eso, cuando él no puede hacer esa obra de santificación, te vas a levantar amargado. No quieres que nadie te diga nada, te levantas enojado, enojada, te levantas con ganas de morirte, te levantas confesando. Yo no voy a hacer nada, no siento ganas, me quiero morir, voy a dejar esto tirado, no voy a hacer nada más. Esa va a ser tu actitud. Te pregunto, esa es tu actitud cuando te levantas. Te quiero preguntar otra vez, esa es tu actitud cuando te levantas. Entonces eso significa que el Espíritu Santo no ha podido hacer esa obra en ti y Satanás se aprovecha de eso y te levantas lleno de amargura porque Satanás trabajó en ti mientras dormías, perturbando tu dormir, perturbando tus sueños, tu descanso. Y en vez de levantarte en paz, te levantaste amargado, te levantaste peleando, te levantaste airado, te levantaste lleno de odio, de cuánta contaminación del diablo. Entonces mira la importancia que hay de saber cómo orar antes de acostarte. Hay personas que ven la noche como cualquier cosa. No, 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 no. La noche es la noche, la noche está cargada y plagada de demonios. Tú no te puedes acostar como sea. Te lo voy a repetir otra vez. La noche, la noche es la oportunidad de los demonios. Ellos van a utilizar la noche para atacarte, no tanto el día. Ellos aman y se deleitan en la oscuridad. Entonces ellos en la oscuridad te van a atacar y es cuando tú vas a dormir, cuando tú te vas a acostar. Santo es el nombre del Señor. Entonces tú no te puedes acostar como sea. Tú tienes que pedirle al Espíritu Santo que haga su obra mientras tú vas a dormir. Entonces, lo que hacer es pedirle al Espíritu Santo que santifique tu alma mientras tú estás durmiendo. Para terminar la oración, aleluya, que también el Espíritu Santo está muy interesado en hacerlo. Es que el Espíritu Santo sana tu cuerpo mientras tú duermes. ¿Qué debes decir al Espíritu Santo cuando te vas a acostar? Espíritu Santo sana mi cuerpo mientras yo duermo. Duermo sabía una cosa. Yo todo esto lo aprendí. Yo vengo de una vida donde yo practiqué el satanismo por ocho años y aún siendo satanista en ese tiempo, cuando yo iba a dormir, era una cosa horrible. Aún siendo satanista, los demonios me atacaban en mis sueños. Claro, ellos querían tener el control de todo, de todo, de todo. Y en mis sueños yo no dormía tranquilo. Yo duraba días sin dormir, días, semanas sin poder dormir. Muchas veces tenía que recurrir a las drogas. Tenía que consumir cocaína, marihuana, bazuco. Cuánta droga para poder soportar los días que no podía dormir. Los demonios me atacaban, me tiraban fuerte a pesar de que pues yo era del bando de ellos. Ellos no respetan y ni tienen que ver con ninguno, sea quien sea. Escúcheme, cuando yo me convertí al Señor, después de vivir así, mira, yo una de las cosas que causa muchas enfermedades al cuerpo es dormir atormentado. La gente que no duerme bien está comprobado científicamente. La gente que no duerme bien son personas que sufren de muchas enfermedades, muchas enfermedades. ¿Sabe por qué? Pregúntale a cualquier médico. Mire, el dormir, el dormir es como una medicina para todo el cuerpo. Dormir es como darle un medicamento, como darle una medicina al cuerpo. El cuerpo necesita dormir tu corazón, tus riñones, tu hígado, tu páncreas, tus pulmones, tu sistema sanguíneo, tus huesos, tu cerebro, tus ojos, tu boca, tu garganta, tus cuerdas vocales. Es todo tu cuerpo, la piel necesita descansar. Ahora, si el cuerpo lo necesita, pero Satanás no te lo permite, te ataca. Entonces tú vas a vivir enfermo, vas a vivir enferma. Entonces me estás entendiendo la razón por la cual para Dios es muy importante que tú duermas y duermas tranquilo, que duermas en paz y que tus sueños sean igualmente en paz, porque esta obra la hace el Espíritu Santo en tu vida. ¿Cuál? Sanar tu cuerpo. Cuando tú te acuestas a dormir, ¿sabe qué hace el Espíritu Santo? Toda enfermedad que hay en ti, él empieza a quitarla. Mire, no hay nada más poderoso para sanar enfermedades que dormir. ¿Sabe qué hacen los hospitales cuando le dicen a una persona? Usted tiene esta enfermedad, hay que hospitalizarla. Aparte de colocarle medicamentos, ¿sabe qué es lo que quieren los médicos? Que usted descanse. Por eso lo colocan en una habitación, con una cama, con un ventilador o con aire acondicionado. ¿Para qué? Para que usted descanse. Para que usted descanse. Hay una área en la medicina. Por ejemplo, a mí en un tiempo me mandaron donde el médico porque yo en las noches no podía dormir. Y entonces me dijeron, hay que ir donde el médico para que te hagan un examen del sueño. Un examen. Eso tiene su nombre. Un examen del sueño. Le ponen unas cantidades de máquinas, de cables en el cuerpo a la persona. Lo meten en un cuarto y que quede, empieza a dormir. Y mientras esa persona duerme, una máquina está registrando, está registrando. ¿Sabe lo peligroso, lo peligroso del no dormir? Afecta el corazón. Puede provocar paros cardíacos. La falta de sueño puede provocar que el corazón sufra. Y no solo el corazón. Muchos órganos del cuerpo, pero en especial el corazón y el cerebro. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? Cuando tú te acuestas a dormir. Wow, yo me gozo en esto. Cuando tú te acuestas a dormir, el Espíritu Santo te empieza a sanar. Cualquier enfermedad que hay en tu cuerpo, el Espíritu Santo va quitándola. La va quitando. Te va limpiando físicamente. Físicamente, físicamente, aleluya. Él me empieza a quitar esta enfermedad, esta enfermedad, esta enfermedad, esta enfermedad. Así que esta noche que usted se vaya a acostar y a dormir, diga Espíritu Santo, mientras yo duerma, sana mi cuerpo, sana mi cuerpo, Espíritu Santo. Llévate toda enfermedad que me dijo el médico, llévate toda enfermedad que haya en mi espalda, en mis pulmones, riñones, corazón. Llévate ese tumor de cáncer. Llévate ahora mismo esa presión alta. Llévate esa diabetes. Llévate esa hinchazón. Llévate esas dolencias en mis huesos. Llévate ahora mismo todo lo que me esté enfermando. Sabe una cosa, cuando usted se levante al otro día, usted va a empezar a sentir que su cuerpo es otro, que usted se está empezando a sentir diferente. Y estoy seguro que cuando vayas al médico, el médico te va a decir, mire, ¿y usted qué tomó para sanarse? Usted le va a decir, yo le pedí al Espíritu Santo que me sanara, que sanara mi cuerpo mientras yo dormía. Mire, esto es efectivo. Yo se lo digo por testimonio vivo, testimonio. Bendito sea el nombre del Señor. Mire, aún yo pesaba 120 kilos, pesaba 120 kilos, estaba enfermo porque ese sobrepeso es una enfermedad. Y yo le oraba al Espíritu Santo todas las noches. Espíritu Santo, sana mi cuerpo mientras yo duermo. Espíritu Santo, sana mi cuerpo mientras yo duermo. Espíritu Santo, que controla mi apetito. Espíritu Santo, porque me desbordo en querer comer y comer y comer. ¿Sabe una cosa? Yo empecé a adelgazar, empecé a adelgazar, empecé a adelgazar, empecé a adelgazar. ¿Sabe cuánto peso ahora? Estoy pesando 96 kilos de 120. De 120 kilos estoy en 96 kilos. He rebajado 24 kilos. Santo es el nombre del Señor. Me estoy sintiendo mejor. Estoy más saludable. ¿Qué está haciendo el Espíritu Santo mientras yo duermo? Sanándome. Yo no podía durar, no podía durar ni 30 minutos de pie predicando. Ahora aguanto hasta dos horas predicando. Santo es el nombre del Señor. Me siento más saludable. El Espíritu Santo, Él te sana mientras tú duermes. Entonces, ¿qué debes hacer? ¿Cómo debe ser tu oración? Tu oración primero debe ser decirle al Espíritu Santo. Primero, decirle al Espíritu Santo. Haz tu obra en mí. Yo te pido que hagas tu obra en Espíritu Santo en mí. Mientras yo duermo, haz tu obra en mi Espíritu Santo. Mientras yo duermo, tú le estás dando al Espíritu Santo esa autorización. Porque es que Él no lo va a hacer si tú no se lo permites. Tú le estás permitiendo al Espíritu Santo hacer eso en tu vida. Haz tu obra, Espíritu Santo, en mí mientras yo duermo. Lo segundo que le vas a decir al Espíritu Santo es, Espíritu Santo, cuídame. Cuida mis sueños de todo ataque diabólico, de todo ataque del brujo, de todo ataque de la bruja, de todo ataque de espíritus, de todo lo que me quieran tirar mientras yo duermo. Cuídame, Espíritu Santo, cuídame, cuídame. Ahora, usted sabía que el Espíritu Santo tiene una espada. Sí, el Espíritu Santo tiene una espada con la que él pelea todas las noches para cuidarte. Eso está en Efesios capítulo 6, versículo número 17. Vamos a leerlo. Míralo. Ahí está. Dice el verso 17. Toma del yermo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. O sea que el Espíritu Santo tiene una espada con la que él destruye todo ataque del diablo. Entonces, lo segundo que tú le dices al Espíritu Santo es cuídame mientras yo estoy durmiendo. Cuida mis sueños mientras yo estoy durmiendo. Cuídame en lo que sueño mientras yo estoy durmiendo. Eso es lo segundo que le vas a decir al Espíritu Santo. Lo tercero en tu oración ya vas armándola. Lo tercero que le vas a decir es Espíritu Santo. Mientras yo estoy durmiendo, tú fortalece mi espíritu, fortalece mi espíritu. Aleluya, fortalécelo para que la presencia de Dios sea más fuerte en ti, su voz, lo que Dios vaya a hacer en tu vida. Eso va a ser lo tercero que vas a hacer. Espíritu Santo fortalece mi espíritu, fortalécelo, fortalécelo mientras yo duermo. Aleluya, lo cuarto que vas a hacer, lo cuarto es decirle Espíritu Santo, santifica mi alma mientras yo duermo. Espíritu Santo santifica y él se va a llevar todas aquellas cosas que tal vez en el día te hicieron la vida imposible o te hicieron el día imposible. Peleas, amarguras, ataques de todo. Santo es el Señor. En la noche, él va a santificar tu alma. Espíritu Santo santifica mi alma mientras yo duermo. Y él es como si él te bañara, te lavara, te limpiara de toda inmundicia. Lo quinto que vas a hacer. Aleluya. Es decirle Espíritu Santo, mientras yo duermo, sana mi cuerpo. Llévate este cáncer. Llévate esta artritis. Llévate esta diabetes. Llévate esta hipertensión. Llévate estos dolores. Llévate ese cáncer, ese tumor. Llévate Espíritu Santo, esos dolores en mis huesos. Llévate esa esa ese lupus. Llévate esa ahora mismo artrosis en el nombre de Jesús, de Espíritu Santo. Mientras yo duermo, sana mi cuerpo. Aleluya. Mira, yo sé que el Espíritu Santo va a ser una obra tan especial en tu vida. Desde el momento en que tú se lo pidas. Recuerda que él no lo ha hecho. ¿Por qué? Porque tú no se lo has pedido. Y tal vez no conocías esta oración. Mire, hay cristianos, hay hermanos en Cristo. Como dice la Escritura, mi pueblo perece por falta de conocimiento. O sea, 4-6. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y ese conocimiento debieran los pastores estar enseñándoselo a la iglesia. Pero ¿por qué no se lo enseñan? Porque ni ellos mismos lo saben. Entonces el pueblo se está perdiendo por falta de ese conocimiento. O sea, 4-6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. No hay quien les enseñe esto. Pero Dios me ha escogido a mí para darte a conocer todas estas cosas. Créeme que los ataques que estoy recibiendo por enseñarte todo esto son fuertísimos. Pero yo no paro. A mí quien me llamó fue el Dios Todopoderoso. Y él es el que responde por mí. Yo quiero orar por ti. Bendito sea el nombre del Señor. Y quiero que entiendas que cuando tú vas a dormir debes hacer esta oración. No te acuestes más sin orar así. Bendito sea el nombre del Señor. Ponle tus propias palabras. Si tú quieres meterle más a cada uno de esos puntos. Bendito sea el nombre del Señor. Recuerda, Espíritu Santo, haz tu obra en mí mientras yo duermo. Espíritu Santo, cuida y defiéndeme mientras yo duermo. Espíritu Santo, fortalece mi espíritu mientras yo duermo. Espíritu Santo, santifica mi alma mientras yo duermo. Y Espíritu Santo, sáname físicamente mientras yo duermo. Yo te aseguro, yo te aseguro que tus sueños desde hoy van a cambiar. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, mira a cada uno de tus hijos que hoy ha recibido esta palabra y que entiende. Señor, que tú quieres hacer una obra especial en ellos. Yo te pido que cada uno de cada hermano, Señor, que está aquí, que está recibiendo esta palabra, esta enseñanza, esta revelación. Señor, empiece a recibir la obra del Espíritu Santo mientras duerme. Que la obra del Espíritu de Dios empiece a provocarse en su vida mientras están durmiendo. Señor, Padre, que hayan sanidades del alma, que hayan sanidades físicas, que cesen las pesadillas, que se vayan los ataques de demonios, que todo espíritu que está atacando ahora mismo se vaya. Que no haya, Señor, infiltración de incubo y sucubo en los sueños, Señor, en el dormir de cada hijo tuyo. Ahora mismo, Señor, desde ya estamos entrando, Señor, o Dios, en lo que el Espíritu Santo quiere hacer cuando vayamos a dormir, a descansar. Como dice tu palabra en el Salmo 4 8, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú que va me haces vivir confiado. Señor, mira a todos los hermanos que están pidiendo oración en este momento, que están pidiendo por sus familias, por sus hijos, por su salud, por sus negocios, por la petición de otra persona. Señor, Señor, haz milagros en ellos en este momento y en el momento en que ellos ya vayan a dormir, se acuesten y estén soñando. Espíritu Santo, Espíritu Santo, amigo mío, precioso, haz tu obra en ellos, que ellos te puedan invitar, Espíritu Santo, que ellos te puedan decir, Espíritu Santo, haz tu obra en mi vida mientras duermo. Espíritu Santo, cuida mis sueños, fortalece mi espíritu, santifica mi alma y sana mi cuerpo en el nombre de Jesús. Escúcheme, yo siento que el Espíritu de Dios, mientras tú duermes, se está llevando el cáncer. Estoy viendo una mujer con cáncer, con un tumor en su pecho derecho. Ese cáncer se va a desaparecer. Veo un hombre con un problema en su columna, en la espalda baja. Estoy viendo que el Señor está sanando vértebras allí que estaban corridas en el nombre de Jesús. El dolor desaparece ahora mismo. Estoy viendo a una mujer con problemas en sus ovarios. Me dice el Señor, estoy sanando los ovarios, estoy limpiando ovarios. Aún veo una mujer con un ovario más grande que el otro. Me dice el Señor, estoy colocando ovarios nuevos en ti, en el nombre de Jesús. Hay una mujer con dolencias en sus dedos, en sus dedos, artritis, artrosis. Te vas de ella en el nombre de Jesús. Estoy declarando sanidad en el poderoso nombre de Jesús. Estoy viendo milagros. Hay una mujer que se le ha venido cayendo el cabello de manera extraña. Es brujería. Reprendemos esa brujería y ordenamos que se le devuelva al que la está tirando. Yo te declaro sana en el nombre de Jesús de toda brujería. Personas que están recibiendo sanidad ahora mismo en la piel. Personas con problemas en la piel. Veo una mujer con cáncer en la piel. Le diagnosticaron cáncer en la piel. Ahora tu piel es sana. Recibe tu sanidad. Ahora tu piel está siendo, aleluya, limpiada por el Espíritu Santo en el nombre de Jesucristo. Estoy viendo personas siendo libres de drogadicción, de alcoholismo. Ahora mismo en el nombre de Jesús recibe tu milagro. Ahí está Dios obrando. Señor, esta noche, cuando te acuestes, la obra del Espíritu Santo se perfeccionará en ti. Aleluya. Y cuando te levantes, siento que vas a ver el milagro ya hecho. Vas a sentir tu sanidad. Vas a notar que ya no tienes el dolor. Vas a notar que llegó el milagro. Aleluya. En el nombre de Jesús. Los milagros ya están hechos. Aleluya. Es la obra del Espíritu Santo. Mire, todo esto que le he enseñado hoy. No deje que nadie se lo robe. Esto es de Dios. Esto no es invento mío. Ahora es algo que yo vivo cada día. Cuando estuve en ese mundo, experimenté lo que en ese mundo se vive. Ahora que estoy en Cristo Jesús. Aleluya. Mira, yo no puedo quedarme callado con todo lo que el Señor me permite de acuerdo a su palabra, de acuerdo a su palabra. Por eso a todo lo que digo, ahí está un texto bíblico, ahí está la palabra. Amén. Ok, ya tú sabes, si te gustó esta enseñanza, compártela con alguien. No la dejes ahí escondida. Hay mucha gente como tú que necesita también oír la palabra del Señor y estas revelaciones. Por favor, suscríbete a mi canal, dale un me gusta al video para que más gente pueda ser bendecida y YouTube se lo pueda compartir a mucha gente. Cuando tú le das me gusta al video. Entonces, ¿qué hacen ellos? Ellos ponen estos videos para que otras personas lo puedan encontrar fácilmente y cuando te suscribes. Amén. También si quieres ser miembro de mi canal de la Escuela de Guerra Espiritual y de Liberación, si quieres ser parte de esos guerreros, Joel 39, por favor, dale al botón unirse que está ahí abajito. Dale ahí, dale ahí, cuando le das ahí, te va a abrir una ventana y te va a explicar cómo hacerte miembro de la Escuela de Guerra Espiritual y Liberación. Después que te hagas miembro y pagues tu membresía, por favor, escríbeme ese WhatsApp para que me 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 digas que ya eres miembro y yo te agrego el grupo de WhatsApp de los estudiantes de la escuela. Ahora, ¿qué hacemos en ese grupo de WhatsApp? Subimos los módulos de las conferencias que damos cada sábado aquí en mi canal de YouTube. Amén. Así que te espero para que te instruyas, te entrenes en la guerra espiritual y cuando aleluya te levantes en guerra, vas a regresar victorioso, como dice la palabra que Dios te bendiga, Dios te guarde. Yo soy el apóstol Pablo Martínez. El Señor me rescató del satanismo y me trajo a su luz admirable. Así que yo te invito a que sigas, sigas al Señor buscándolo. Aleluya, porque en Cristo hay victoria. Recuerda siempre que estamos en guerra y seguimos en guerra espiritual. Amén.